Hola, ¿cómo estás? Soy Karo Sampson, la CEO de Nubox, y te invito a conocer el Culture Code de Nubox. ¿Sabías que el 96% de los nuboxeros creen que Nubox es un lugar desafiante y entretenido para trabajar? Si estás aquí es porque quieres saber un poco más de nuestra cultura, cómo nos gusta hacer las cosas, cuáles son los líderes que inspiran a nuestros equipos y cuáles son los principios que inspiran las acciones que tomamos cada día. Te invito a ojearlo, pasarlo bien y así conocer un poco más del corazón de Nubox. Nubox.